El desierto fue testigo, ese cobarde atoró, habíamos hecho una regla, pero al final no sirvió, no traicionó esa gente, con la que se negoció, yo le dije algo más tarde, es lo que está sucediendo, siempre he sido un buen amigo, y ahora nos están torciendo, a ustedes ni lo conozco, es el policial sonriendo. El desierto fue testigo, ese cobarde atoró, volando por el desierto, no llevaron a prisión, no acercó un nuevo arreglo. El desierto fue testigo, ese cobarde atoró, volando por el desierto, no llevaron a prisión, no llevaron a prisión, no llevaron a prisión, no llevaron a prisión, a los días de haber salido, para borrar a la ley, me fui para Estados Unidos, hoy trabajo en Arizona, con unos buenos amigos. El desierto fue testigo, ese cobarde atoró, volando por el desierto, no llevaron a prisión, 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 no llevaron a prisión Gracias por ver el video.